El Gran Virgilio Carrullo Y entonces de parranderos cantando con sentimiento Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero Al golpe del instrumento se añoran viejos gaiteros Y entonces de parranderos cantando con sentimiento Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero El pueblo se emocionaba, si palas y papas fuera Sus gaitas maracaiberas, César Luzardo cantaba El pueblo se emocionaba, si palas y papas fuera Sus gaitas maracaiberas, César Luzardo cantaba Al golpe del instrumento se añoran viejos gaiteros Y entonces de parranderos cantando con sentimiento Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero Al golpe del instrumento se añoran viejos gaiteros Que entonces de parranderos cantando con sentimiento Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero De aquella etapa querida De los gaitas maracaiberas, César Luzardo cantaba De los gaiteros sulianos, de sus reyes y los sanos Pueblo maracaiberas, César Luzardo cantaba Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero Al golpe del instrumento se añoran viejos gaiteros Que entonces de parranderos cantando con sentimiento Brindaron gracos momentos al pueblo maracaibero